Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu sonido Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y eso, suave, suave, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu sonido Suave, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y que siga la cumbia compadre Porque nos vamos, nos vamos Nos vamos con esto Y esto suena y suena y suena Así compadre Llegó Llegó el abusador Con amor Vamos a ver ¿Quién tiene la razón? Si yo soy abusador Tú eres el abusador Hoy tengo dos Por tu boca mezquina Hoy tengo dos Por tu boca mezquina Me diste la abusadora Con las cuatro esquinas Me diste la abusadora Por las cuatro esquinas Oye nomás Gracias a Dios Que me aleje de ti Gracias a Dios Que me aleje de ti Como una simpieta Tú me tenías a mí Todo el día Me tira en la cocina Y nunca me sacabas Ni al escina Yo no soy la abusadora Yo no soy la abusadora Hoy me conocen por tu boca me esquina Hoy me conocen por tu boca me esquina Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy abusadora, yo no soy Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy Y eso va para que ustedes sigan bailando y gozando en esa noche Y nos vamos, nos vamos, nos vamos bailando con eso Regrizando su juanito y su maquia digital En esa noche En esa ciudad, en la ciudad, en la cruz No, por eso El hombre es muy buenoso, el de más feo, más sabroso Por eso a mí no me importa, que tú es tan horroroso El hombre es muy buenoso, el de más feo, más sabroso Por eso a mí no me importa, que tú es tan horroroso Oye, no, por eso a mí no me importa, que tú es tan horroroso Oye, no, por eso a mí no me importa, que tú es tan horroroso El hombre es muy buenoso, el de más feo, más sabroso Y eso se baila para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Un gallo se enamoró perdidamente Y un gapatá que me la davé en a la luna Ese gallo era muy inteligente A la puta enamoraba con mi abuna Pero el pato no se había puesto celoso Se coló por el corral de la gallina Y decía, ese gallo me la paga Con toda la gallina, el burrito se llenó El gallo no pasó nada Y la pata cacaña El gallo perdió nada Y la pata cacaña ¡Ese gallo enamoró! Un gallo se enamoró perdidamente Y una pata cacaña ¡Ese gallo enamoró! Era muy entero y lleno La pata enamoraba fue la luna Pero el pata que se había puesto celoso Se coló por el corral de la gallina Y decía, ese gallo me la paga Con toda la gallina, el solito se crecía El gallo perdió nada Y la pata cacaña ¡Ese gallo perdió nada! Y la pata cacaña ¡Ese gallo enamoró! 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 Comiendo los hombros y la cadera Miren quien son, quien son Y se viene el sabor Y se va, y se va Se encuentra en el sureste El ritmo y el sabor 100% en vivo Tú lo conoces Él es Juanito Y su magia digital Es el Así se baila mi gente linda Así se baila y así se goza Miren como sabor, que sabor Muevelo, muevelo, muevelo Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Miren que sabor Miren que sabor Y eso Miren Miren Rico Muchísimas gracias Gracias señores, señores, gracias. Gracias señores, señores, gracias. Gracias señores, señores, gracias. Gracias señores, gracias. 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 Gracias.